Paraguay ha iniciado y esperamos con éxito este primer encuentro. Y para asociarnos a través de la música y el deseo de éxito en ambos países, queremos presentarles la música guaraní, la música internacional que trae Gloria del Paraguay. Quisiera ser el primer motivo de tu vivir, estar en ti de la misma forma que estás en mí. Representar en tu vida el sol, la emoción de la fe y esa ilusión de amor que se siente una sola vez. Quisiera ser como la canción que te guste más. Y así poder estar en tus labios y en tu soñar, tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña desde tu niñez. Es hoy mil cosas, tuya en mi vida quisiera ser. Representar en tu vida el sol, la emoción de la fe y esa ilusión de amor. La emoción de la fe y esa ilusión de amor que se siente una sola vez. Quisiera ser como la canción que te guste más. Quisiera ser como la canción que te guste más. Quisiera ser como la canción que te guste más. Quisiera ser como la canción que te acompaña desde tu niñez. Es hoy mil cosas, tuya en mi vida quisiera ser. Quisiera ser como la canción que te guste más. Quisiera ser como la canción que te guste más. Quisiera ser como la canción que te guste más. Quisiera ser como la canción que te guste más. Nunca se alcanzan, sin las estrellas nunca se alcanzan, nunca se alcanzan Ay, de mí siempre así, pero no estoy por verte Pero es que tengo para quererte en mi vida, muy mala suerte Tengo para quererte en mi vida, muy mala suerte Qué mala suerte tengo, sigo tu huella Voy caminando tras un estrella, tras un estrella Voy caminando tras un estrella, tras un estrella Ay, de mí siempre así, pero no estoy por verte Pero es que tengo para quererte en mi vida, muy mala suerte Tengo para quererte en mi vida, muy mala suerte El aplauso cariñoso para Gloria del Paraguay La presencia del Paraguay en el escenario de la quinta teletón Gloria, muchas gracias, feliz retorno Y que no se pierda el entusiasmo porque con este aplauso nos separamos Para volver enseguida al Teatro Casino Las Vegas En este, el último paso que ya lo estamos dando Con la quinta teletón Colaborador